En una alarmante iniciativa diplomática y militar, el ex primer ministro británico Boris Johnson ha propuesto una estrategia de paz para Ucrania tras reunirse con el expresidente estadounidense y actual candidato republicano para la presidencia Donald Trump. La propuesta elogiada por Ucrania a través de su vice primera ministra Olga Stefanyshina, fue presentada en un artículo de opinión en el periódico Daily Mail. En este texto, Johnson plantea la posibilidad de que Trump levante las restricciones impuestas por Estados Unidos a Ucrania en el uso de armamento contra territorio ruso y lanzar ataques masivos con la intención de presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que se retire de las áreas de Ucrania conquistadas después del 24 de febrero del año 2022. Durante un encuentro con periodistas en Kiev, Stefanyshina elogió la valentía de Johnson por iniciar el diálogo con Trump de manera voluntaria. La vice primera ministra subrayó que Johnson, conocido por su firma Poi Ucrania durante su mandato como primer ministro británico, está actuando en intereses del país y es consciente de la posición del presidente Volodymyr Zelensky. Stefanyshina destacó la importancia de la voz de Johnson, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el republicano Trump ha criticado el apoyo financiero de la administración demócrata a Ucrania y ha prometido poner fin al conflicto en un plazo muy corto si es elegido presidente. Esta postura ha generado preocupación entre los ucranianos quienes temen que una paz negociada implique la entrega de territorios bajo control de Rusia. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin ya amenazó a Europa con graves consecuencias en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de su armamento occidental contra objetivos en el territorio ruso. Putin también aseguró que ya hay instructores occidentales que operan en Ucrania encubiertos como mercenarios. Estos representantes de países de la OTAN especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con que están jugando. Deben recordar que por regla general se trata de estados con territorios pequeños pero densamente poblados, dijo Putin en una rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán. Putin subrayó que ese factor es el que deben tener en cuenta antes de hablar sobre el lanzamiento de ataques contra el interior del territorio ruso. Por su parte Trump y la corriente predominante dentro del partido republicano abogan por una reducción del compromiso estadounidense en Europa, argumentando que los países europeos deben asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad. La propuesta de Johnson refleja esa visión, alienándose con la idea de una mayor autonomía europea en materia de seguridad. Por su parte los expertos militares creen que la propuesta de Boris Johnson ha generado un debate relevante tanto en Ucrania como en el ámbito político internacional, destacando la complejidad y las implicaciones estratégicas y las relaciones trasatlánticas en un contexto geopolítico cambiante. Rusia deberá fortalecer su armada en respuesta a las crecientes amenazas de Estados Unidos y de la OTAN, afirmó este miércoles el asesor de la presidencia rusa para el desarrollo de la industria naval del país Nikolai Patrushev. Rusia debe considerar todos los aspectos de los procesos geopolíticos, teniendo en cuenta las crecientes amenazas en contra de nuestro estado por parte de occidente. Rusia está obligada a fortalecer su armada, afirmó citado por Ria Novosti. Patrushev indicó que recientemente el presidente ruso Vladimir Putin le dio una serie de instrucciones sobre el desarrollo de la construcción naval para garantizar la defensa y seguridad del estado, ya que es evidente que las tensiones están creciendo. Es necesario garantizar la capacidad permanente de la marina de guerra para contener y evitar conflictos bélicos, para defender con las armas nuestro país en consonancia con las normas del derecho internacional, dijo. Denunció que los Estados Unidos y que otros países de la OTAN incrementan la presencia de sus buques de guerra en los principales océanos del mundo, incluyendo las zonas aledañas al territorio de Rusia. Además, acusó directamente a Occidente de enviar sus fuerzas navales a las regiones productoras de materias primas, de bloquear rutas marítimas, registrar y arrestar buques mercantes de cualquier país con la excusa de la lucha contra la piratería y el terrorismo. El desarrollo del complejo industrial naval se llevará a cabo por medio de la modernización de la producción y la renovación de las capacidades tecnológicas e industriales, indicó Patrushev. Durante la cumbre de la OTAN, se reconoció la necesidad de que Europa aumente su gasto militar. Independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses, el secretario de defensa británico, John Halley, señaló que Europa debe asumir más responsabilidades en defensa, ya que Estados Unidos se centrará más en el Indo-Pacífico. Un funcionario de la OTAN indicó que se necesitará un gasto superior al 2% del PBI en muchos casos, para remediar las deficiencias. La OTAN se encuentra en su mayor nivel de alerta desde la Guerra Fría y algunos funcionarios advierten que un ataque ruso podría ocurrir en los próximos cinco años. Sin embargo, aumentar el gasto militar puede ser un desafío para los gobiernos europeos, dado el impacto en los contribuyentes. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha iniciado medidas para preparar a su país ante la posibilidad de una prolongada guerra en Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022. Expertos con base en Estados Unidos citados por Newsweek advierten sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda por otros 10 años a pesar de los esfuerzos diplomáticos en curso. A pesar de las conversaciones de paz entre Moscú y Ucrania, la situación en el terreno sigue siendo tensa. Rusia ha exigido que Ucrania ceda a territorios actualmente ocupados por sus fuerzas militares, una demanda que ha obstaculizado cualquier avance hacia una solución pacífica. La falta de compromiso por ambas partes ha contribuido al incremento de la tensión en las últimas semanas. En una entrevista con el periódico ruso Argumenting Facty, Dmitry Medvedev, expresidente y primer ministro de Rusia, abordó las implicaciones geopolíticas del conflicto. Según Medvedev, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, expresó la esperanza de que Ucrania pueda unirse a la alianza militar en la próxima década. Sin embargo, Medvedev rechazó esta posibilidad, sugiriendo que para el año 2034, los líderes actuales de la OTAN estarían fuera del poder, lo que hace improbable dicha integración. Medvedev también utilizó el término despectivo país 404 para referirse a Ucrania, insinuando del que el país podría dejar de existir en el futuro cercano. Esta declaración ha sido interpretada por el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW como un respaldo a los esfuerzos del Kremlin para preparar a Rusia para una prolongada campaña militar en Ucrania, con el objetivo de eventualmente destruir al Estado ucraniano en la próxima década. Aunque Medvedev no afirmó explícitamente que Ucrania desaparecerá para el 2034, sus comentarios han generado titulares sensacionales que sugieren tal eventualidad. Esta posición refuerza la narrativa del gobierno ruso de que la victoria en el conflicto ucraniano es alcanzable y promete a los ciudadanos rusos una resolución favorable a largo plazo. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue vigilando de cerca la evolución de esta crisis y sus posibles implicaciones globales. Este informe destaca la gravedad del conflicto en Ucrania y la determinación de Rusia para asegurar sus intereses estratégicos en la región, subrayando las complejidades y los riesgos asociados con una prolongada guerra en Europa Oriental. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.